Hola chicas, bienvenidas a Creativa T manualidades. El día de hoy vamos a aprender a hacer la rosa que están viendo en su pantalla. La rosita que está aquí es una rosa con los pétalos paraditos y está rellena de perlitas. Queda muy linda como para una tiarita, una balerina o también para un cinto de maternidad. Y los materiales que vamos a ocupar para hacer estas rosas son los siguientes. Vamos a ocupar recuadros de listón popotillo o satinado, incluso puede ser tela como esta de aquí, esta es tela tergal. O cualquier tela que tú puedas sellar y que no se te queme. Ocuparemos 15 pétalos o cuadros de listón. Estos tienen aproximadamente 5 centímetros de ancho, creo que aquí no se alcanza a ver bien, son 5 centímetros de ancho. Por 5 centímetros de largo. Y como siempre vamos a hacer el pétalo básico que es únicamente recortar. Aquí tengo 3 pétalos, los puse juntos, vamos a recortar. Y vamos a hacer esta figura que es la básica para casi todas las flores que les he ido mostrando. Y vamos a ocupar un encendedor. Generalmente a mi me gusta hacer las flores pétalo a pétalo, ya que quedan mejor y bueno, es más fácil de acomodar un pétalo al irlo pegando. Lo que haremos es que vamos a pasar un poco de calor desde el inicio. Por la parte de abajo. Y cuando tu listón ya esté calientito, pero no tan tan caliente, solo un poco. Si tienes las pinzas especiales las puedes ocupar, si no, nada más con tu dedo vas a apretar muy fuerte y vas a soltar para que te quede el pétalo así. Las pinzas que se ocupan para hacer estos pétalos, esas las encuentran en las tiendas donde venden cosas para bisutería o para uñas. Donde ponen uñas acrílicas, ahí las pueden encontrar. Y así vamos a hacer nuestros 15 pétalos. Pueden ser incluso más pétalos dependiendo de la cantidad de capas que le quieras poner a tu flor. Para la primera capa de nuestra flor vamos a ocupar 6 pétalos. Y estos los vamos a unir de la siguiente manera, poniendo un poco de silicón en un extremo y vamos pegando los pétalos. Vamos pegando uno. Y vamos a ir pegando ligeramente de lado. Como tratando de formar un círculo con los pétalos. Ahora este círculo nos va a quedar abierto. Pero ahorita nosotros lo vamos a cerrar. Y hasta aquí nada más. Pareciera que faltan más pétalos. Pero aquí el detalle de que la florecita te quiere con los pétalos parados es que no pongas tantos pétalos. Ya que al pegar. Así. Empieza a tomar la forma de los pétalos paraditos. Debe ser la cueva tétrica, como dijo Tigre. Y buscaremos la senda viscosa. Vamos, Lati. Ahí está. A continuación, la siguiente capa es de 5 pétalos. 1, 2, 3, 5 pétalos. Como te digo, te puedes ir poniendo más. Si quieres hacer tu flor más tupida. Puedes ir poniendo más pétalos, pero más pegaditos. Los pétalos no tan separados. Y este sería el quinto pétalo. Y nuevamente vamos a pegar poniendo un poco de silicón en el último pétalo. Y pegando encima el primer pétalo. Así es como nos queda. Nuestra segunda flor que irá dentro de la primera. Y vamos a hacer la tercera flor. Y esta lleva 4 pétalos. Perdón, 4. Va 6 abajo, 5 en medio y 4 pétalos arriba. Aquí todos los pétalos son del mismo tamaño. Únicamente vamos a ir reduciendo un pétalo por vuelta o por flor. Para que se haga la flor más pequeña. Ahí está. Y ahora esta iría en medio. Una vez teniendo tus flores ya juntas, vamos a dar vuelta y vamos a pegar por la parte de atrás. Pero primero lo que tienes que hacer es poner tus flores juntas. No vayas a ir pegando poniendo silicón y luego las vas metiendo porque lo que vas a lograr es que se manchen tus pétalos. Y les digo esto porque ya lo hice así y no fue la manera correcta para pegar estos pétalos. Entonces primero apilas tus flores, tus pétalos y después ya pegas por la parte de atrás que esta parte se va a tapar. A continuación lo que haremos es poner el centro de nuestra flor. Y para esto vamos a ocupar un círculo pequeño ya sea de fieltro o de pello. Entretela o tricot. Lo vamos a poner en la parte de en medio. Y una vez que ya esté pegado, esté puesto, vamos a pasar a pegar. Lo primero es ponerlo y pegamos por la parte de atrás. Esto es para no manchar nuestros pétalos con el silicón. Y vamos doblando un poquito la base de los pétalos como hacia adentro para afianzarlo al círculo que hemos hecho y pegado de fieltro. Así es como nos queda. A continuación lo que haremos es tomar otro círculo de fieltro un poquito más grande. Las medidas de los círculos van a depender de que tan grande te haya quedado el centro de tu flor. Y vamos a pegar. Ahora, esta flor, miren, se ve así. Y se queda por detrás. Esta la puedes decorar con una rosa o una flor rococo más pequeña y ponérsela en medio. Puedes hacer una combinación de colores. O puedes poner perlitas. Como es aquí la flor, pueden ver, ya tiene pedrería, tiene perlitas, una que otra florecita. Tiene una florecita, es que no se nota bien por la luz. Pero así es como queda este diseño de flor. Es muy versátil, lo puedes rellenar con más pétalos. Puedes poner flores de diferentes estilos. O si te gusta mucho ponerle perlas o diamantes como yo, ahí se los puedes poner también. Aquí es la imaginación de cada una de ustedes. Y bueno, eso sería todo por el tutorial de hoy. Si te gusta este video, no olvides darle like, compartirlo y activar las notificaciones de mis videos. Ya que YouTube ahorita no está avisando. Así que al lado del botoncito donde dice suscribirse, hay una campanita. Pícale ahí y activa las notificaciones. Y eso es todo por el día de hoy. Yo desde aquí, desde la ciudad de Oaxaca, les mando un fuerte abrazo. Que Dios me las bendiga y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.